¡Raspa! ¡Raspa! ¡Qué bueno, muchachos! ¿Quieren tratar cosas nuevas? ¿De ustedes quién es el más macho? ¿Yo? ¿Qué es eso? ¿Quieres decirle lo que es? Ammonia. Nunca he escuchado yo de ammonia con raspa. Las compañías de tabaco dicen que le ponen ammonia a los cigarrillos para darle más sabor. Cuando en realidad el ammonia aumenta el impacto de la nicotina. ¿Nada malo pasa? Bueno. Tratilo usted. Ah, por favor. Pero ustedes no quieren probarlo. Primero. ¡Tómalo! ¿Por qué está nerviosa? ¡Está nerviosa! ¡Está nerviosa!